¿Cuál sistema es más contaminante? ¿El GLP o la gasolina? Bueno, para aquellos que no lo sabéis, la gasolina emite más contaminantes que el GLP, por lo tanto la gasolina es más contaminante. El GLP se quema mejor, se quema más completamente y emite menos residuos que la gasolina. Entre esos residuos menos que emite es carbonilla, que es cancerígena. Por eso el GLP se debería de potenciar más su utilización. Bien, entonces, ¿el ITV cómo te la van a hacer? Hay una disparidad enorme, yo no creí que existiese tanta disparidad entre las propias ITV y los propios técnicos de ITV, porque le he preguntado a varios. Y he estado mirando por internet y hay opiniones de todo tipo. Bien, hay quien te dice que te lo miden con los dos, con la gasolina y con el GLP. Me parece bien, me parece correcto, pero si en gasolina pasa la ITV bien, en GLP la pasa muchísimo mejor, sin problemas. Hay quien te dice que la pasa con el combustible que lleva el coche. Si el coche no lleva gasolina, pues lógicamente te la van a pasar solo en GLP. Me parece incorrecto, porque puedes tener un problema en el sistema de inyección de gasolina, que es más contaminante que el GLP, y no te lo detectaría. Eso te da pie a una pequeña trampa. Pero bueno, llevar el coche sin gasolina. Bien, las estaciones de ITV ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Ahí cada una de sus papiles suma a mí. Yo no me meto, ¿eh? Yo digo lo que he leído y lo que he escuchado y lo que me han comentado. Bueno, tengo un amigo mío que trabaja en una estación de ITV y según el manual, te te debe de hacer en gasolina. En el manual de la ITV, manual de procedimientos de la ITV, se te debe de hacer en gasolina. Cuando se hace la homologación del depósito, se debe de hacer en gasolina y en GLP, con objeto de ver que el sistema de GLP funciona correctamente y ya se aprovecha que se está haciendo la medición de los gases para medir las fugas, para pasarle la nariz, para detectar fugas, ¿vale? Así que ya sabéis, normalmente deben de pasarle la gasolina.